Niño, piracetán o pentoxifilina, el trental, ¿aquí eso ha entrado alguna vez? No. ¿Nunca ha entrado? Ojalá. ¿Y en otras farmacias? Piracetán. Piracetán. ¿Qué es para problemas cerebrales? Yo le llamo a la principal ahí. Y pregúntase, ¿ahí ha entrado o piracetán? ¿Qué es eso? Para los problemas estos cerebrales. Yo creo que no es distra, porque la amiga mía lo compra. Carísimo, en la tienda de la diplo tienda. ¿Por dólares? En la diplo formatos. Cuando lo compra, lo compra a la año, porque eso es un incidente.